¿Este lugar qué es? Ni siquiera llega bien la señal. Mi amor, llegaste. Gaby, ¿eres tú? ¿Y esa vestimenta? ¿Y qué es este lugar? Mi amor, yo sé que cuando hemos salido yo me he visto de otra forma y... y... vamos a lugares bonitos, pero... Ay, mi amor, no sé, yo te voy a decir, esta es mi verdad, esta es mi realidad. Yo vivo aquí y me he visto de esta manera. No entiendo, pero explícate bien. Además, este lugar... Mi amor, mejor te explico adentro, porque tampoco es que la suena es muy buena. Y tú vestido así. ¿Por qué me traes aquí entonces? Pásame. Mi ropa, mira mis zapatos finos. Pasa, mi amor. ¿Cómo que pasa? Tranquila, mi amor. Ven. Y ya, ¿qué es esto? Bienvenido a mi casita. ¿Cómo que a tu casa? Por Dios. Esta posilga es tu casa. Mi amor, por favor, respira. Yo sé que tú estabas acostumbrado a... a buscarme en esa casa toda bonita y lujosa, pero... te voy a decir la verdad. Esa casa... es de mi mejor amiga. Yo nunca he vivido allí y yo solo se la prestaba para que... no sé, para que tú me buscaras ahí, porque me daba vergüenza que vinieras hasta acá. Pero... eso era antes. Pero como yo sé que tú estás tan enamorado de mí, yo sé que eso no te importa. Este... yo sí estoy enamorado. Pero... mira este lugar. Y mírame a mí. Tú sabes dónde vivo y en qué barrio. Sí, pero a ver, eso es lo bonito del amor. Cuando hay amor de verdad, no importa dónde vivas ni nada de eso. A ver a mi cielo. Sí, pero ¿por qué no vamos a otro lugar más cómodo? Recuerda que me dijiste que me ibas a invitar a un restaurante lujoso, a comer. No, ay mi amor, te confundiste. Mira, yo te dije, te voy a mandar la ubicación para comer en un lugar muy especial. Y este es mi lugar especial. Y la comida que vas a probar es exquisita. ¿Pero qué comida? La preparé... Bueno, más o menos. La preparamos aquí. ¿Tú preparaste la comida ahí, con esas ollas? Uy, ni creas que voy a comer. Sí, amor, pero la cocina está bien limpiecita. Limpia. Mira, sabes que yo mejor me voy, ¿sí? Después hablamos. No, mi cielo, ya estás aquí. ¿Qué te cuesta? Son unos minutos con tanto amor que te preparé toda esta sorpresa. Está bien, ya, ya. Siéntate mejor por aquí. Relájate, respira. Sí, siéntate. Ahí. Sí, mi amor, ahí. Este es mi comedor. ¿Comedor? Aquí es donde yo pongo la ropa sucia. Ya, ya, sí, ya, bueno. Bueno. Como te dije, todo esto es una sorpresa. Ya venga, espérame. Ya, ya, sí, sí. ¿Dónde me llegué a meter? Mira, mi amor. Sorpresa. Bueno, por lo menos tienes empleada. Algo es algo. Buen día, bienvenido. Mi nombre es Namari. Ay, mire, señora, a mí no me importa su nombre. Mi amor, ¿qué es esto? Explícame. Le explico yo, le explico yo. Yo le preparé esas empanadas con mis manos, porque ella me ha hablado tan bien de usted. Así que queríamos darle la bienvenida. No escuché bien. Que usted preparó eso con sus manos, señora. Por supuesto, y están riquísimas. Pero yo no puedo comer eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Por Dios. ¿Qué tembrada? Eso me puede hacer daño. Mamá, por favor. Que vivamos en una casa así humilde no significa que no tengamos higiene. Te dije, mira, la cocina está limpiecita, la mesa, todo. Te preparamos con mucho cariño. No, 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 yo ya no aguanto un minuto más aquí. Mira, vámonos. Sí, ya te dije, un restaurante lujoso. Yo pago. No te preocupes, yo pago. Ay, joven. Discúlpeme, joven, pero usted con la actitud. Lo único que me está demostrando es que en el amor existen clases sociales. Y déjeme decirlo, que no es así. En el verdadero amor no es así. Y con su actitud solo demuestra que le interesa el dinero nada más. Mire, ya, señora, ¿sí? Ya, me cansé. No voy a soportar un segundo más en este lugar. La paz me da algo. Eso no puedo comerlo. Que te quede claro que yo soy un hombre de dinero. Sí, señora. La clase social sí importa. Porque adivine qué. Yo estaba contigo porque pensé que eras de mi sociedad, de mi clase. Por eso estaba contigo, no por nada más. Pero mírate donde vives, lo que comes. Eso yo le doy a mis perros, por Dios. Ya no soporto un minuto más aquí. Me largo. Hermán, pero se supone que tú me amabas. Era un gusto simple. La clase social sí importa que te quede claro. Me voy. No soporto un minuto más aquí. Hermán. Hermán. ¡Gaby, ven! Hermán. ¿Pero qué quieres? ¿Qué quieres? Ay, perdón, joven. No lo vi. ¡Suéltame! Te mojaste por aquí también. ¿Y tú quién eres? ¿Qué acabas de hacer? Solo mira. Esos zapatos valen más que tu vida. Hermán, ¿no piensas que estás exagerando? ¿Exagerando? Es solo agua. Solo agua. Solo mira. No me digas que esa agua viene de esos platos sucios. Esos gérmenes. ¿Cómo es posible? Además, mírame bien. Ni se te ocurra decir que tú y yo estuvimos juntos. ¡Qué vida la gente! ¡Qué vergüenza! No, y mi familia. Ay, mi familia. ¿Te imaginas a mi familia aquí cenando? Con esta gente. En este lugar. No, 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 no. Mira. Me voy. ¡Me voy! ¡Ey, joven! Se está olvidando esto. Veste para acá. Menos mal. Si no, capaz no venden. Para poder comer algo, aunque sea algo de seno. ¡Largo! Hermán, necesito decirte algo. ¡Hermán! No hay señal. Ya. Sí, sí, sí. ¡Sí, sí, sí! Hola, hermanito. Hermanita. Sí, sí, soy yo. Mira, necesito que me vengas a recoger lo antes posible. ¿Dónde estás? Mira, te voy a enviar una ubicación, pero no te vayas a asustar. Ok, está bien. Cálmate, ya voy para allá. Envíame la dirección. Solo ven rápido. Yo te cuento después. Pero ven. Está bien. ¿A dónde irá a llevar? Ese sitio no lo conozco. ¡Hormigas! Pero yo no voy a volver a este lugar jamás en mi vida. Jamás. ¿Cómo es posible que yo estuve con esa mujer? La besé. Y ella comiendo en esos platos, en esas comidas. No, pero ¿será que me va a pasar a lo mejor me guardo esto? Lo siento mucho. Qué vergüenza que hayan tenido que pasar por este mal rato. No, no, David. Tranquila, que tú no tienes nada que ver en eso. Pero déjame decirte. No puedo quedarme callada. Yo pienso que este chico no te ama porque si te amara no se hubiese comportado en el modo que lo hizo. Lamentablemente hay lobos vestidos de ovejas. Que cuando ven la realidad de una persona se alejan. Porque lo que quieren es lo material y no el corazón. Yo estaba tan segura que Germán sí me amaba. Por lo que yo soy, por mi esencia, por lo que le hacía sentir, qué sé yo. No por los lujos que él veía que yo tenía, supuestamente. Pero mejor que sabes que tienes que hacer. Agradecer a Dios. Porque es preferible que haya pasado esto ahora y no después. Igual es muy triste para mí. Si no lo entendemos. Ay, qué horror. Al parecer ya llegué. ¿No será que me equivoqué de sitio? No, pero si está la dirección. No, esto debe ser una broma de mi hermano. No. ¿Dónde están las cámaras? ¿Dónde están las...? Ay, no, no hay cámaras. Ay, qué horror. Esto hasta huele mal. ¿Hermán? ¿Hermano? ¿Hermán? Ay. ¿Hermano? ¿Hermano? Hermanita, por fin llegaste. Ay, ¿me puedes explicar qué estás haciendo aquí? No me gustan este tipo de bromas. A mí me gustaría que fuera una broma. Si supieras todo lo que acabo de vivir. ¿Cómo así? ¿Qué te pasó aquí? Es que vine a la casa de mi novia. ¿Puedes creer? Ella vive aquí, en este lugar. ¿Novia? ¿Germán? Sí, la que nunca te presenté. Ay, es en la que tanto dices y no me la has presentado. Sí, pero jamás te la voy a presentar. Terminé con ella. ¿Cómo crees que yo voy a vivir con ella, en este lugar? Ay, pues menos mal. Porque si mi papá se llega a enterar que tú andas por estos sitios, te desheridan. No, 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 no le digas, no le digas. Esto fue mi error, nada más. Yo no sabía. Ay, no. Más bien, mira, ¿puedes creer que me iban a dar de comer empanadas? ¿Yo a comer empanadas? No, 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 y además quedé con hambre. ¿Por qué no? Mejor vamos y nos almorzamos algo en ese restaurante lujoso. Sí, está bien, te acompaño. Pero si en la tarde me acompañas a hacer un negocio, ¿sí? ¿Pero por qué quieres que te acompañe? Ay, si eres así, si yo te vine a buscar hasta aquí, mira hasta donde me hiciste meter. Ya, 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 ya. Pero entonces, ¿qué vas a hacer? Ay, es que me voy a comprar una casa. ¿Otra casa más por...? Ay, pero es que esta está hermosa, tiene piscina, está espectacular. Ah, bueno, si tiene piscina, sí, ¿para qué me invites? Sí, vamos, que hoy quede de verme con la dueña. Ya, ya, está bien, pero primero vamos a almorzar. ¿Qué te parece? Porque tengo hambre. Ahí viene alguien. Vamos, 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 rápido, vamos, rápido. Estuvo muy rica esa comida. 100% gourmet. No, esas empanadas que me querían dar. Es que de verdad que no entiendo cómo aguantaste tanto tiempo ahí. Pero, hermano, ¿viste la casa? Esta es la casa. Adentro tiene piscina. Todo está espectacular. Por Dios bendito. ¿Esa es la casa? Sí. Y adentro me está esperando la dueña. Porque ella es dueña de una inmobiliaria. Tiene muchas casas. Y me dijo que me iba a vender su casa dorada. Estoy bien. Hombre, no creo que me hagas venir y no me la presentes. Ya, está bien. Esta es la mujer que yo sí me merezco. Una de dinero, de nuestra clase social. No es a tal Gabi. Es que solo recordarla me da fastidio. Oiga, pero eso tiene que tener cancha de fútbol, billar y de todo. Sí. Vamos, vamos, vamos. Sí, definitivamente que tú no cambies. Vamos. Señora Damaris, llegaron sus invitados. Con permiso, me retiro. Gracias, Valeria. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, bienvenidos. Mi nombre es... Gabi, ¿qué haces aquí? No la entiendo. ¿La conoces? Sí. Claro, ¿cómo no la vas a conocer? Sí, Gabi. Ay, qué placer de verdad conocerla en persona. Gabi es una de las más reconocidas de la ciudad por vender las mejores casas. No, no, no. Eso no es posible. No entiendo. ¿Cómo que no entiende? Te explico yo si no entiendes. Mi hija no es encargada de vender. Mi hija es la propietaria de la inmobiliaria que tenemos de familia. ¿Cómo que es su hija? Entonces, ¿usted es su mamá? ¿Usted es la señora de las empanadas? Pero bueno, Germán, ¿de qué empanadas estás hablando? ¿Qué te pasa? Me estás haciendo pasar vergüenza. ¿No te das cuenta que ella es la mamá de Gabi? La dueña de todo esto. Esto no puede ser posible. ¿En serio, Germán? ¿En serio no entiendes? ¿Lo que pasó en la mañana y lo que pasa ahora? No, no entiendo. La verdad, ni con todo el dinero que tienes, te da para poner a pensar ese cerebro. Es un simple lavaplatos. ¿Qué haces aquí también? Hey, jovencido, nos respeta, ¿eh? Y déjeme decirle que yo doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios que mi hija abrió los ojos y se dio cuenta del tipo de persona que usted es. Porque lo único que a usted le interesaba es el dinero de mi hija. Y no solo de mi hija, sino de toda la familia. Por si no te queda clara, Germán. Sí, yo soy la dueña de esta casa. La dueña de la inmobiliaria de esta ciudad. No, 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 no. Esto tiene que ser una broma, ¿verdad? Disculpa. No entiendo qué es lo que está pasando. Nosotros solo vinimos a comprar una casa. No entiendo. Hermano. Ya, ya, ya. Mira, ella es mi... Mi novia, Gaby. Así es. Sí, sí. Solo fue una confusión, nada más. Pero, ¿cierto, mi amor, que tú eres mi novia? No, 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 no. Deberías aclarar. Ex-novia. Menos mal que mi hija se dio cuenta del tipo de hombre que eres. Una calaña de hombre. No, no, no. Mira, mi amor. Bueno, ¿podemos hablar? ¿Sí podemos hablar? Mira, es fácil. Yo me lo tomé de broma. Y por eso reaccioné así. ¿Sabes? Yo pensé que era una bromita y que todos nos íbamos a reír. Bueno, lo de los zapatos, sí, es caro. Pero, bueno, eso no puedo recuperar, no te preocupes. Y mi amor, mira, yo te amo. Yo te amo y te valoro. Y espero que puedas disculpar por lo que pasó esta mañana. Podemos ir a cenar. Yo te invito al mejor restaurante de toda la ciudad. Y ahí conversamos. ¿Sí? Bueno, Sabrina. La verdad, nosotros como familia vamos a respetar la decisión que usted tome. La queremos mucho. Y estaremos de acuerdo con lo que usted decida. Es así, tú ya sabes lo que nosotros pensamos. Le guardo a este tipo. Bueno, ya sí, muchas gracias. Esto es un tema personal. La familia nada que ver. Mi amor, entonces, dime que sí. Mira, voy por unas flores ahorita mismo si quieres. ¿Dónde quieres ir a vacacionar? Dime. Ya, Germán. Mi decisión está tomada. Desde que vi tu comportamiento en mi otra casa. Y te voy a repetir, te voy a refrescar la memoria de lo que me dijiste en la mañana. Que sea la última vez que me contactas. No te quiero ver nunca más en mi vida. Y ni se te ocurra decirle a alguien que tú y yo tuvimos algo. Pero mi amor, este... No, yo pensé que era una broma. Mira, podemos solucionarlo. Valeria. No, no, yo no me quiero ir. Mira que tiene todo... Acompáñale a las señoras a la puerta, por favor. No, 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 ya. Yo me retiro. No se preocupe. ¿Qué fue lo que hiciste? Vamos, 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 vamos. Ay, mi amor, me siento tan orgullosa de ti. Porque a pesar de amar a ese tipo, te diste cuenta de que no eras correspondida. Y es mejor cortar a tiempo con una relación así, mi amor. Eres una mujer. Venga, mira, soy de ti. Muchas gracias. Sin el apoyo y la educación de ustedes, esto no hubiese pasado. Me hubiese dejado engañar o llevar por el amor que le tenía a Germán. Mi amor, vas a encontrar un buen hombre que te ame y te respete. Gracias, mi amor. Te mereces a alguien que te ame con todas sus fuerzas. Y que cada día te motive a que tú también lo ames de la misma manera. Te mereces a alguien que reconozca tu valor, pero por tu esencia, no por lo material. Recuerda que el verdadero amor te hará sentir millonaria. El verdadero amor te hará ver que el dinero no vale tanto. Porque podrás comprar una mansión, pero jamás podrás comprar el amor de un corazón.